Bueno, le mando un saludo ahí a la radio El Pasto para la Vaca y soy Pedro Cachín y nada, que sigan así porque la radio está muy buena por las preguntas que hacen y no todo es tenis. Volvemos acá en El Pasto para las Vacas y ya tenemos en línea a nuestro segundo entrevistado del día de la fecha, a uno de los, bueno ya hablamos un montón de Juan Pablo Paz. ¿Cómo estás Juanpi? Hola, buenas noches, un placer. ¿Todo bien? Todo bien, claro. ¿Qué te encontrábamos haciendo? ¿Descansando? Descansando, sí, ya hace un rato en mi casa, así que me bañé y ahora acá esperando su llamada. ¿Pero pudiste entrenar hoy o no? Hice físico, hice físico, dejé tenis un poco libre y me hice doble turno día físico, así que... ¿Estás a full? Sí, sí, con todo. No, no, no te tomás unos días de descanso, llueve, me quedo durmiendo en la cama, jugando a la play, no, no, no va. No, ya estuve todo el fin de semana, sí, no paro de llorar, no hice nada, así que hoy tenía ganas de hacer algo, la verdad. Bueno, estábamos hablando antes de, bueno, de llamarte que venís teniendo un año bastante bueno, en el cual cosechaste dos futures y llegaste a una final. ¿Vos qué análisis haces de lo que va del año? Y bueno, sabemos que dentro de unos días viajás para seguir jugando, pero ¿hasta ahora qué balance haces de lo que te va dejando el año? Sí, yo creo que fue un año bastante positivo, por suerte pude conseguir mis primeros títulos en torneos profesionales, como lo dijiste, gané dos futures, hice una final en otro, yo creo que es un gran año para mí. Como escuché que decían antes, este año arranqué jugando las qualis y ya ahora, ya prácticamente estoy ya saliendo de los futures y empezando a tratar de jugar más challenger. Así que un año bastante positivo, creo que podría haber ido mejor también, pero ahora preparándonos a full para los últimos torno del año para poder terminarlo de la mejor manera. Me gustó porque dijiste, como decían antes, o sea que nos estabas escuchando. Nos estabas escuchando. Ah, muy bien, creo que... Qué maestro. Muy bien, o sea... Sumaste muchos puntos. Sumaste muchos puntos, hasta ahora sos el mejor, la mejor entrevista que tenemos en este programa. No, escuché algo del jueguito del barquito y escuché que hacés trampa, que estás con machete, así que... No, 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 trampa, no, trampa, pero soy... Se lo sacamos, se lo sacamos. Lo hicimos una vez y como un burro de re en la primera, así que bueno, por lo menos lo escuchaste y ya me imagino que vas pensando uno de los tópicos para tirar, ¿o no? Bueno, igual lo vamos a dejar para el final, porque hablamos también de esto que tiene que ver con ser sparring de Copa Davis. Si mal no recuerdo fue cuando jugaron en República Checa, que tuviste la posibilidad de ir. Vos, ¿qué nos podés contar como experiencia el estar, si tuviste alguna presión o no, del estar entrenando con jugadores, los mejores jugadores de Argentina? ¿Qué experiencia tuviste al viajar ahí? No, la verdad fue una experiencia buenísima, única y genial para mí, la verdad la pasé muy bien. Presión ninguna, la verdad los jugadores son todos muy buena onda y fueron muy buena onda conmigo, me integraron al grupo de una manera increíble, así que cero presión, cero nada. Me sentí una más del equipo y la verdad fue impresionante poder convivir con ellos esos 10 días creo que fueron que estuvimos ahí, poder entrenar y poder ver cómo se manejan, viendo cómo son dentro y fuera de la cancha, así que eso me ayudó muchísimo. Además, también hablábamos de la diferencia a la hora de entrenar, por ahí vos entrenás con jugadores de tu categoría, de tu nivel y el jugar con un Mónaco debe tener otro, o sea, debes haber crecido mucho tenísticamente en esos 10 días que contás. Además de las anécdotas y demás que ya vamos a estar preguntando. No, sí, obvio, ellos tienen un ritmo un poco más alto que el de nosotros, ya están acostumbrados a un nivel mucho más alto, así que obviamente por ahí para entrenar es distinto. ¿Y cuál fue el jugador con el que más te divertiste, con el que más te caes de risa en esos días que estuviste allá? Yo creo que con el que más me cae de risa fue con Zabaleta, con Zabala la verdad un genio, y creo que fue con él así el que más me divertí. Después también de jugadores por ahí, los que estaban ahí con Pico, Pico muy buena onda y muy gran persona, una gran persona también. Bueno, volviendo al tema de tu carrera, siempre decimos acá que los pasos por ahí de un tenista que está como arrancando, siempre ponemos como tópicos, ganar el primer punto ATP, ganar el primer Futures, después Challenger, después Top 100, son como cosas que, pasos a seguir para tener una carrera. Vos ya conseguiste los primeros dos que mencioné, ¿tenés algún objetivo ahora a corto plazo, meterte ya de cara en los main draw de los Challengers? ¿Qué expectativas tenés para estos últimos torneos del año y para arrancar el año que viene? Y la expectativa ahora para estos últimos torneos es poder terminar el año 300, o sea, ya con el 3 adelante, que eso me ayudaría mucho también para entrar a los Challengers el año que viene. Más que nada eso es poder sumar un poco, sumar puntos, subir en el ranking y ya, si es posible, el año que viene, empezar a jugar más Challenger y poder viajar más y poder jugar ese tipo de torneos. ¿Qué es lo que vos sentís que te estaría faltando o que sería importante trabajar en cuanto a tu tenis para poder empezar a tener más resultados en lo que es nivel Challenger y quedarte más instalado en esa categoría de torneo? La verdad yo creo que tengo que trabajar casi todo, ¿no? Pero me parece que para poder mantenerme en ese nivel que tienen los jugadores sería quizás el ritmo, mantener la intensidad del partido. Creo que ellos, si bien no me siento muy lejos, pero sí que es un ritmo alto para mí y ellos lo pueden mantener todo el partido. Así que yo creo que lo que más tendría que trabajar sería eso. Y esa es la diferencia que notás entre Challengers y Futures, ¿no? A la hora de entrar a la cancha, ¿esa es la diferencia más amplia que ves? Sí, yo creo que eso y mental, o sea, son todos jugadores más experimentados, así que saben identificar mejor los momentos de los partidos, saben, es un poco más avanzado al nivel de Futures. Y Juanpe y Hablanico, ¿cómo estás? Sí, Hablanico, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿Cuál es tu mayor fortaleza? Yo creo que soy un jugador muy aguerrido, que ser muy aguerrido y la verdad siento que también soy bastante intenso jugando y eso, me gusta armar el punto. ¿Dónde te sentís más cómodo jugando? ¿En Argentina? ¿Ahora vas a ir a Chile? ¿En qué otra ciudad bueno has jugado? ¿La Junior Davis Cup en México? La verdad, en donde quizás me siento más cómodo es acá en Argentina, obviamente, porque es acá el país donde nacés y es donde más torneos jugué, así que sí, me tengo que sentir muy cómodo. Pero ahora en Chile también, la verdad, los años, las veces que fui antes, me sentí bastante cómodo. ¿Y particularmente en alguna ciudad, excepto, sin decir, Rosario Lavarría, donde ganaste, ¿cuál es la mejor ciudad para jugar? Y no sé, en una ciudad donde siempre me fue muy bien fue en Asunción, en Paraguay. Creo que todos los años que fui, gané todos los años menos uno. Creo que tengo un solo partido perdido en Paraguay y habré ido cuatro años. ¿Y cuál es la ciudad o el lugar donde fuiste, donde el público femenino es el mejor? En Europa, yo creo. ¿En Europa? Bien, alto. Bien. Si te vas a Holanda, depende de si te gustan las mujeres, las rubias, las molotas, no sé cómo te gustarán. Todas, todas, no pasa nada. En ese orden. Vos podés elegir Juampi nada más. ¿Y cómo cambia el hecho de ser tenista ahí en el barrio, en Belazatey? ¿Cuándo volvés, cuando estás ahí, a la hora de salir, a la hora del chamuyo, qué diferencias notas ahora? No, la verdad no sabría bien qué decirte eso porque no salgo mucho acá. Tengo, o sea, me junto con mis amigos de acá, pero si tengo que salir salgo más por capital. Pero, ¿el chamuyo del tenista garpa o no? Sí, un poco garpa, un poco. O sea, por ahí para una mina, una chica de así, no sé, de una salida así, pero después es medio más complicado. El hecho de tener que viajar y todo eso, eso no garpa mucho. ¿Cómo te llevas con eso, justamente, los viajes, estar lejos de la familia, los amigos? ¿Te gusta? ¿Lo manejas bien? No, la verdad a mí me encanta viajar. Siempre fue algo que me gustó desde chiquito. Viajar es algo de lo que más me gusta. Y, por suerte, puedo manejar el tema de extrañar y todo eso. Tampoco, nunca me fui mucho tiempo. Creo que lo máximo que me fui eran, a ver, han sido seis semanas. Pero, no, en cuanto a extrañar, lo manejo bastante bien. Y ahora, de cara a las últimas semanas que quedarían del año, ¿qué es lo que se te viene? Ahora juego dos Futures en Chile, uno en Concepción, el otro en Temuco. Jugaría después dos 15.000 que hay acá en Argentina, en Mendoza. Y seguramente jugaría dos Futures más en Chile. Creo que son los dos estanteados, un 10.000 y un 15.000 más H. Estaba leyendo, cuando te estábamos estudiando, por así decirlo, que cuando eras muy chico, antes de una gira europea, sufriste una mononucleosis. Hay jugadores que, ya siendo profesionales, después de esta enfermedad, no pudieron volver a ser el tenista que eran. ¿Vos cómo sufriste o cómo llevaste adelante este parate que fue casi obligatorio? Sí, la verdad que fue muy duro eso. Me venía sintiendo muy mal las semanas antes, pero había jugado el sudamericano, todo eso. Ya en el sudamericano, que se había jugado un par de semanas, me venía sintiendo muy cansado, no sabía por qué. Y justo una semana antes de viajar para Europa, me enfermo y me confirmaron que era mononucleosis dos días antes de viajar. Yo ya tenía todas las valijas hechas, todo. O sea, me iba a ir un jueves y el martes me confirmaron que tenía mononucleosis y que no iba a poder viajar. Fue bastante complicado, estuve mucho tiempo parado. La verdad, esa semana me sentí muy mal, muy, pero muy mal. Claro, y cuesta volver, ¿o no? Sí, es bastante complicado porque lo que más te cuesta es volver a tenerle confianza a tu cuerpo. Claro. Porque yo volví, quizás, o sea, la enfermedad, pasan un par de semanas y vos ya te sentís como nuevo. O sea, no te sentís mal, no tenés fiebre ni nada. Pero al momento de tener que hacer una actividad física, te das cuenta como te agitás, como todo eso. Y perdés mucha confianza en el cuerpo. A mí me costaba mucho volver a empezar a jugar partidos largos. Jugaba dos sets y si tenía que ir a un tercero, me acalambraba. Y después, por más de que ya esté bien físicamente, te queda en la cabeza de que... Claro, el miedo ese a... Exacto, a que te vas a acalambrar. Claro. Eso es bastante duro y me costó bastante. Y recién hablando, cuando hablamos antes, me decías que arrancar el año dentro de los 300 te iba a favorecer para ya meterte dentro de los challengers. ¿Se le da tanta importancia a lo que es tema ranking o con 19 años por ahí estás priorizando más tu carrera o seguir mejorando constantemente sin mirar o dejando de lado las presiones que el ranking conlleva? No, yo no lo siento como presión quizás al ranking. Pero sí como algo necesario, que si vos querés jugar challenger necesitás tener buen ranking. Porque por ahí vos ya te sentís que estás al nivel de por ahí de jugar esos partidos, pero sin embargo no tenés el ranking y al no tener la posibilidad te cuesta mucho también porque quizás ir a jugar la quali un challenger, tener que viajar, pagar toda la plata del pasaje y todo eso sin tener la seguridad de que podés llegar a ganar algo de dinero es bastante complicado. En cambio, es bastante distinto ir a jugar un torneo donde ya sabes que entras, que ya tenés el hotel pago, que ya ganás plata por jugar, se te facilita mucho más. Hablando de eso, del tema de los pasajes, de los ingresos que tiene uno al jugar Futures, que algunos le dicen por ahí el tenis pobre, como lo dicen algunos de los que juegan, vos cómo hacés para bancarte o para financiarte los torneos, que es algo que es muy complicado y que siempre es un tema a tener en cuenta antes de hacer un calendario, una gira, o jugar torneos acá en Argentina, o viajar, hacer una gira europea. ¿Cómo lo llevas vos a eso? Sí, yo creo que es bastante complicado. A nosotros nos cuesta mucho. La verdad no tenemos idea ni cómo lo hacemos todavía, pero ahí lo vamos haciendo. No tenemos quizás la posibilidad de viajar mucho afuera. La verdad este año, si te pones a analizar, jugué todos los torneos acá en Argentina, sacando que después gané los dos Futures, que gané plata para poder ir a jugar afuera, que me fui una semana a Chile y dos semanas a Colombia y de ahí no salí nunca más de Argentina. Eso es bastante complicado, pero tenemos por suerte amigos que cuando pueden nos ayudan y de ahí lo vamos haciendo. Yo creo que es un trabajo de equipo, porque si no, no creo que lo pueda hacer en este momento. Hablando de equipo, ¿cuál es tu equipo hoy de trabajo? Ahora estoy entrenando con mi viejo y con Tito Vázquez. Tito me está ayudando bastante. Y en la parte física lo estoy haciendo con Horacio Ensenmi y Maxi Arocena, que es también un juego. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a hacer el juego, ¿te parece? Dale, me parece. ¿Sabés cómo es? Explícame y ahí jugamos. Mirá, es como el barquito peruano, pero barquito tenístico. Yo tiro un tip, un tópico, y lo vamos diciendo en ronda. Digo yo, después decís vos, y acá vamos en ronda. Y bueno, el que derra primero pierde. Yo digo, y espero no pifiar de como dice el programa pasado, que perdí en la primera ronda. Jugadores que hayan sido número uno del mundo, como Novak Djokovic. Rafa Nadal. Agassi. Rafter. Pete Sampras. Boris Becker. Andy Roik. Rod Leiber. Quartin. Hewitt. El chino Ríos. Ay, no sé si lo dijeron Carlos Moyá. No, pasó, pasó. Vale, vale, vale. Artur Ash. Yo estoy diciendo los nombres de la cancha. Son todos número uno, seguro. Kafelnikov. Iván Lendel. Ferrero. Marat Zafín. Opa. Opa, pasó raspando esa. Tic, 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 tic. La mascota. ¿Qué sé yo? Pasa, pasa, pasa. No, pasa, pasa. Ah, vale pasar. Vale, pasa. Ahí la mascota. Para él vale pasar. Yo no escuché a Rafa Nadal. Sí, yo le dije. Sí, le dije. Sí, le dije a Rafa Nadal. Dale. Por desatento. Bueno, zafaste y el entrevistado no quedó mal porque no perdió. Seguimos perdiendo nosotros acá en la mesa. Con machete, con computadora, con todo. Seguimos perdiendo. Igual él tenía preparado uno. Ah, ¿sí? Sí, o no, Juan P. Lo iba a pensar ahora acá en el momento. A ver, les preguntaría a jugadores que juegan con Wilson. ¿Las tienen o no? Sí, sí. Podemos probar. Tenés que decir uno vos primero. Pedro. Dimitrov. ¿Vos no juegas? No, no, yo paso. Ya al centro, ya al centro. Bueno, Juan Pablo Paz. Kei Nishikori. ¿Voy yo? Sí. ¿Cómo se llama el tipo este? ¿Turzonado? Ese. Está muy complicado. La tiró difícil. Qué difícil que está esto. Gastón Gaudio. Por más que no esté. ¿Valen retirados? Sí. Bueno, vale. Dice el entrevistado. ¿Vale o no vale? Esa pasa. Pasa argentino. Pasa jugada argentino. Leo Mayer. Olivo Renzo. Soy Coplo. Dice otra vez la olivo yo. ¿Valen mujeres o solo hombres? Sí, mujeres también o no. Serena Williams. No, probamos solo hombres. Se puso duro en el entrevistado. Entonces. ¿Milos Raonic? ¿Puede ser? Sí. ¿Juega con Wilson? Sí. Bueno, Juan Martín del Potro. Bien. Juani. Agustín Melotti. Está tirando todo. Juani está tirando. Vale, boludo. Si es así, sí. ¿A quién le toca? ¿Juampi? Juampi. Guido Pela. Está que están tirando dos jugadores. Nicolás Kikar. ¿Quién es Nilo? No. Nicolás Kikar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Nico juega con Head. Era obvio que perdía yo igual. Venía muy mal ya. Bueno, pero bueno. Ya fue. Listo. Un aplauso para Juanpi que se fue invicto. La verdad que es invicto. Te dije que era competitivo, eh. Y aparte no dio el brazo a torcer en ningún momento. Dijo. No, no, no. Las cosas como él quiere. Además, impuso sus propias reglas. ¿Vale a las mujeres? No. No. Corta. Corta este, flaco. Perfecto, perfecto. Bueno, recordamos a la gente. Estamos hablando con Juan Pablo Paz. Y bueno, ya vamos a pasar a hacerte el tiebre, como le decimos nosotros, que son 10 preguntas cortitas y al pie, para conocerte un poco más. Así que bueno. Vale. Y ya que me ganaste, te lo voy a hacer yo, así que. Con broncas. Con broncas. Picante. Sí, sí, olvidate. Esa que tachaste ahí, ahí. La que tachaste. Sí, ¿no? Bueno, empezamos tranqui igual. Tensión de la raqueta. 48. Pastas o asado. Asado. Un hobby. Ir al cine. Una serie de televisión, si es que ves. Game of Thrones. Bien. Gran serie. Buena pronunciación. ¿Con qué equipo jugás a la Play? No juego mucho a la Play, la verdad. Pero cuando juego, juego con el Manchester United. Bien, bien, bien. Lo primero que le mirás a una mujer. Uy. Acá me comprometes, eh. El cuerpo es igual, yo creo. ¿Qué parte del cuerpo? Por favor, específico. No, el cuerpo en sí. La figura. La figura. Exacto, la figura. ¿Cuánto calza? Las orejas. ¿Tu torneo favorito? ¿Puede ser la Copa Davis o no? Vale, 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 vale. Copa Davis. ¿Con qué comes el pan? Con dulce de leche. ¿Tu puteada favorita? Uy. Con toda la tranquilidad la podés decir. ¿Sin filtro? Sí, no sé. La puta que lo parió. ¿Patita al hombro o perrito? Y acá es donde se fue toda la mierda. Si te comprometía la otra. No, si me comprometía. Esa fue la que tachó, ¿no? Sí, sí, la que estaba tachada y la dejamos ahí para el final. Esa podés pasar, si querés. Paso, prefiero pasar. Ahí. Bueno, Juanpi, antes ya te dejamos libre. Te pido un mensaje, un saludo, que diga tu nombre y el nombre del programa, que es El Pasto para las Vacas. Y bueno, lo que nos quieras dejar. Bueno, un saludo le quiero mandar a mi viejo, a mi mamá y a mi hermana, que seguro nos están escuchando, a todo mi equipo de trabajo y a Raúl O'Hanati, que hoy me mandó un mensaje, que le mando un saludo. Así que ahí le mando uno para él. Estamos cobrando 50 pesos los saludos, así que vamos a pasar a cobrarte después. Dale. Y bueno, algo que diga tu nombre y el nombre del programa, que es El Pasto para las Vacas. Hola, soy Juan Pablo Paz y pasé por El Pasto para las Vacas. Ahí está, buenísimo. Bueno, ya te liberamos, te dejamos seguir terminando este día lluvioso, pero bueno, entrenaste igual, no dejaste de entrenar. Así que bueno, te deseamos lo mejor para esto que queda, para esta gira que tenés ahora en Chile. Y bueno, y lo mejor. Dale, muchas gracias a ustedes, la verdad la pasé muy bien, me divertí bastante, gracias por llamarme. Y encima ganaste la dos veces. Y encima le gané. Crack, muchas gracias Juan P. Chau, gracias. Muchas gracias. Chau, Juan P. Chau. Ahí pasaba Juan Pablo Paz.